El segmento cuida tu sonrisa es presentado por Biodental. Amores, gracias por continuar con nosotros. Hoy estaremos hablando de ortodoncia invisible, por supuesto, con el doctor Gonzalo Barquero, quien es rehabilitador oral. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por estar por acá con nosotros. Te nos perdiste la semana pasada, aquí te llevamos la cuenta. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Bien, hoy estaremos hablando de verdad que algo muy, pero muy importante. Así que gracias por elegir este tema. Sí, te había comentado, estábamos hablando antes sobre cámaras, sobre el... Debe estar la gente de cámara, perdón, sobre ortodoncia invisible. Así es. Y me decías que es algo que ahora todo el mundo lo conoce, o vos me decías que lo conocías. Creo que inclusive me dijiste que fuiste usuaria del ortodoncia invisible. Totalmente, yo le contaba mi experiencia sobre el ortodoncia invisible. Saben que el ortodoncia invisible es tipo como los retenedores o alineadores. Y entonces yo le contaba que yo los utilicé, creo que en la universidad, como primer año de la universidad. Entonces yo le decía, doc, fíjese que a mí me pasó algo súper raro. Yo estaba comiendo en el food court de la universidad y ustedes saben que tienes que entregar las bandejas de la comida. Entonces yo me quito los alineadores y los pongo en una servilleta. Tengo y voy a botar la basura. Llego a mi casa y digo, ¿qué hice los alineadores? Se me había ido en el bote de la basura y me dice el doctor Alejandra. A un montón de personas le ha pasado lo mismo, o sea, es increíble. Pero también es increíble los buenos resultados que tenemos. Y se los digo yo como paciente, a mí no se me volvieron a mover los dientes. O sea, y ahora me imagino que la tecnología está súper más avanzada. Sí, de hecho, a ver, la ortodoncia, voy a explicar un poquito para que los que no saben. Lo que usó Alejandra, lo que es la ortodoncia invisible, los alineadores, lo que hacemos son unos aparatos que usamos 24 horas al día y que nos los quitamos para comer. Es por eso que Alejandra comentaba de que cuando ella fue a comer, los puso en una servilleta y se le perdieron. Entonces son unos aparatos que los usamos 24 horas al día, son totalmente invisibles, no se ven. Y tienen un montón de ventajas con respecto a la ortodoncia convencional, con respecto a los braques. Principalmente son tres. Uno, que es algo más higiénico, porque no andamos algo pegado directamente sobre los dientes, es algo que no los podemos quitar y poner. Segundo, es totalmente estético, con lo cual no se ve. Si los andas puestos, nadie sabe que andas con un tratamiento de ortodoncia. Y tercero, de que es algo predecible. Nosotros sabemos cómo vas a empezar y sabemos exactamente cómo va a terminar tu tratamiento. A diferencia de la ortodoncia convencional, que ahí el doctor, la doctora tiene que ir haciendo los movimientos mes a mes, por eso vas a consultar mes al mes y van moviendo con los alambres, con los braques, los dientes. Mientras que con la ortodoncia invisible se va moviendo todo simultáneamente porque es algo que se hace computarizado, algo que se hace digitalmente. Digitalmente, entonces al hacerlo digitalmente sabemos exactamente cómo va a empezar el tratamiento y cómo va a terminar. Es más, al paciente nosotros, antes de hacerle los alineadores, nosotros les mostramos un video de cómo están sus dientes, cómo van a hacer los movimientos y cómo van a terminar. Sí, de hecho hoy en día la ortodoncia invisible, los alineadores han avanzado tanto. Bueno, como vos sabés, yo estudié fuera, yo estudié en España, vi muchos años en España, en Alemania. Y hablando con unos amigos hace poco que están en España, que estábamos hablando sobre los alineadores, hoy en día en España, la ortodoncia convencional, los brackets, está desapareciendo. Y en España ya los alineadores inclusive que se ponen hoy en día ya llevan los alambres de la ortodoncia convencional. Y siempre te los quitas y los pones tal cual. Entonces, todavía no hemos llegado ahí, todavía aquí en Nicaragua estamos llegando a ese momento, pero sí llevamos bastante más avanzados que hace unos años. Y esa es la nueva tendencia, esa es hacia donde va encaminada, creo yo, la ortodoncia. Me encanta. Doctora, estamos totalmente en vivo a través de las plataformas digitales. Así que, amores, si tienen alguna consulta, por favor aprovechen este tiempo al aire. Por otro lado, yo sí tengo como que muchas consultas. Y la primera es, ¿cómo sabemos si yo, mi caso, mis problemas de ortodoncia, puedo aplicar también a utilizar los alineadores? Lo que hacemos es que llegas a la clínica, nosotros te escaneamos, te hacemos un escáner y eso lo metemos, para que lo entendamos como a un programa informático, este programa nosotros vamos haciendo los movimientos que nosotros consideramos para que dejarte la mordida y la posición de los dientes, como es más bonito, mejor. Y en ese mismo programa es donde nosotros podemos ver todos los movimientos que se han nacido, donde se hace el video y eso es lo que te mandamos. Entonces nosotros, antes de que aceptes el tratamiento, antes que me digas, sí, me lo quiero hacer, nosotros ya vas a saber, todo el tratamiento te lo mandamos a vos, te lo mandamos por WhatsApp, en un video donde puedas ver cómo estás, los movimientos que hay que hacer, la cantidad de tiempo que te vas a tardar con los alineadores, la cantidad de alineadores, entre el resultado final y el costo. Es decir, todo eso lo vas a saber previo a hacerte el tratamiento. Y aquí no hay sorpresas, a diferencia de la ortodoncia convencional, que en la ortodoncia convencional pueden haber sorpresas en el sentido de que te puede decir el doctor, la doctora, esto va a tardar un año y al final puede tardar año y medio. Que si no vamos a una cita, se atrasa más el proceso. Exactamente, exactamente. Aquí no, aquí sabes cómo empezar, cómo terminar, el tiempo, todo. Entonces aquí prácticamente no hay sorpresas. Esas son una de las ventajas que tiene la ortodoncia invisible con respecto a la ortodoncia convencional. Pero cualquier caso aplica, doctora. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en mi caso yo usé brackets porque no me bajaron de forma correcta los caninos, le dicen ustedes, que son a los colmillos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no me habían bajado de forma correcta los caninos. Entonces utilicé como un año. Fue súper rápido lo mío para que bajaran. Y luego utilicé los alineadores. Pero los utilicé en lugar de los retenedores fijos que van por dentro. Me mandaron y eso como para las noches y que en el día me los pusiera también. Pero siento que hoy en día... Ah, y me lo mandaron porque era un caso como súper fácil, ¿no? Eso es. Yo siento que si es complicadito el caso, igualmente podemos aplicar. Mira, como te decía, los alineadores van en evolución, van mejorando. Pero definitivamente no todo se puede hacer con alineadores. Claro. ¿Ok? Hay casos que sí tienes que hacérselo con ortodoncia convencional, con brackets. ¿Por qué? Porque tienes que tirar. Tienes que a veces tirar más y lo que te va a permitir tirar de un diente y reacomodarlo son los alambres. Es decir, poner brackets, tirar de alambre, hacer ciertos movimientos. Y eso sí lo puedes hacer con ortodoncia convencional, con los brackets. Pero con los alineadores no todo se puede solucionar con los alineadores. Es por eso que te hacemos el estudio previo y te decimos si sos candidato o no a usar los alineadores. A ver, la gran mayoría de las personas pueden usar alineadores, pero hay ciertos casos que no lo podemos resolver con alineadores. Entonces, tenemos que terminar con ortodoncia convencional. Y eso es algo que poco a poco está cambiando, pero de momento todavía seguimos necesitando del ortodoncia. Es increíble, o sea, es increíble. Tenemos muchísimas ventajas al momento de utilizar los alineadores. Sí. Es increíble. O sea, desde que... Porque muchas veces, por ejemplo, antes la gente utilizaba brackets y te sabía sentir inseguro. Decías, no me veo bonito, no me veo bonita. Y uno, ay, Dios mío. Y estaba la famosa Leti y la Fe y uno se sentía así tal cual. De verdad que sí. Y ahora se ha vuelto una tendencia utilizar brackets. Sí. Pero ahora estamos muy visual. O sea, siento que hemos venido evolucionando de distintas formas al punto que el ortodoncia invisible siempre va a ser un plus y un most en nuestra vida, ¿sabes? Y al final, a ver, tampoco no quiero hablar mal del ortodoncia convencional porque al final son tratamientos importantes, son tratamientos buenos. Bueno, los brackets de hoy en día no son tan grandes como antes, son un poco más... También están los invisibles también. Están los brackets estéticos, que se te ayuda un montón. Exactamente. Entonces, para todos esos casos que no puedo usar alineadores, pues puedes ponerte brackets convencionales o brackets estéticos. Y eso te va a poder también hacer sentir bien. O sea, al final tenemos que pensar cuál es el mejor tratamiento para cada persona. Y si tu tratamiento es brackets, tampoco no te sientas mal por ello. Todo lo contrario, al final... A mí me encanta con esa men, la verdad. Claro, al final lo importante es dejarte la boca o los dientes en una posición correcta, tanto estética como funcionalmente. Totalmente. Doc, por acá pregunta Blanca, nos dice mi querida Blanca, que si hay una diferencia de precios entre la ortodoncia regular y la ortodoncia invisible. Mira, prácticamente hoy en día ya no. Antes, incluso cuando yo vine a Nicaragua, sí, había muchísimas diferencias. O sea, eran tratamientos que estaban... que había una patente internacional, con lo cual eran sumamente costosos. O sea, la diferencia era cuatro veces más de una ortodoncia convencional. Hoy en día prácticamente es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya los hacemos nosotros localmente en la clínica. Ni siquiera los mandamos. O sea, nosotros todos lo hacemos en la clínica. Eso te permite que sea un tratamiento más asequible, un tratamiento prácticamente al mismo costo que la ortodoncia convencional. Y con mitad de tiempo. Eso también es otra cosa importante. No, y que vamos a lo seguro, como dice el buen Nicaragua, porque vemos cómo iniciamos, cuál va a ser nuestro proceso y cómo va a terminar. Sí. Eso también nos da como esa seguridad. Como hablábamos también del diseño de sonrisa. O sea, que yo me quedé, ya sabes, con la cosa, ya estoy comenzando a borrar, porque aquí somos abundancia. Entonces, es como que desde el inicio yo puedo saber cómo me va a quedar mi sonrisa. Sí. Entonces, es lo mismo. O sea, me encanta que en tu clínica la tecnología va de la mano con todos y cada uno de los pacientes, con todos y cada uno de los pasos. Hablando de tu clínica, ¿cómo podemos agendar una cita, doctor? Bueno, ya saben, estamos en Viodental, de los semáforos de Invercaso, 700 metros al sur, en Villafontana. Nos pueden contactar al 2270-7256. Y nos pueden buscar en las redes, en Viodental Nicaragua, en Viodental Viodental Nicaragua.com, en Facebook, en Instagram, con Viodental Nicaragua. Así es que ahí estamos, no hay forma de perderse. Por ahí también están los números en pantalla. Ya saben que por acá siempre tenemos este segmento de los miércoles. A veces el doctor se pega a sus perdiditas porque él es un hombre ocupado, pero por acá lo tenemos siempre dándonos estas ideas y sobre todo más que eso, es información necesaria para nuestro uso y para nuestro bien. Cuando hablamos de higiene, cuando hablamos de ortodoncia y tener una sonrisa que nos dé esa seguridad que tanto buscamos. Gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Hacemos una pausa y ya regresamos. El segmento Cuida tu sonrisa fue presentado por Viodental.